Si cumplierais lo que habéis jurado, Dios os premie, y si no, Él y la patria os demanden. Esta sala lleva el nombre de quien sería el primer presidente del primer congreso constituyente del Perú y vigésimo arzobispo de Lima. Un hábil político y hombre muy ilustrado que desde muy joven se inclinó por la profesión religiosa. Me refiero al arequipeño Francisco Javier de Luna Pizarro. Conozcamos de este gran personaje que influyó en la política peruana. Por su ingenio y decisión, el joven Francisco Javier de Luna Pizarro obtuvo una beca en el Seminario de San Jerónimo de su ciudad natal y en la Universidad del Cusco. Ejerció la docencia como profesor de Teología y Derecho en el Seminario de Arequipa. Posteriormente viajó a España donde fue testigo de la Guerra de la Independencia Española que se dio entre 1808 y 1814. Y a su regreso al Perú fue nombrado rector del Colegio de Medicina de San Fernando. Inclinado a la causa de la independencia del Perú, recibió la influencia liberal de su protector, el obispo Chávez de la Rosa. Luna Pizarro fue un gran soporte del general José de San Martín para la transmisión de órdenes y el intercambio de mensajes previo al ingreso del Ejército Libertador a la capital del Perú. Asistió a la sesión del Cabildo de Lima del 15 de julio de 1821, que se pronunció por la independencia y estampó su firma ese mismo día en el Acta de la Independencia. Exactamente al lado de otro prócer notable y clérigo como él, Toribio Rodríguez de Mendoza. Instalado el primer Congreso Constituyente, Luna Pizarro logró los votos para asumir la presidencia, pero tan solo un mes, del 20 de septiembre al 20 de octubre de 1822, pues esa era la duración de los periodos de las mesas directivas. Sin embargo, su gestión fue prolífica en adopción de acuerdos que sentaron las bases para la administración del Perú. Bajo su presidencia, el Congreso se dedicó a organizar el país tras el alejamiento del general José de San Martín, designando, entre otras cosas, la Junta Gubernativa presidida por José de la Mar y estableciendo su propio reglamento interior provisional, sin perjuicio de su intervención en la formación de la primera constitución, así como en el dictado de disposiciones por el Congreso. Luna Pizarro no cesó en actuar de modo práctico en orden del imperio de la justicia, de la libertad y de la institucionalidad. Ocuparía la presidencia del Poder Legislativo hasta en cuatro nuevas oportunidades, del 4 de junio al 4 de julio de 1827, del 4 de marzo al 4 de abril de 1828, del 12 de diciembre de 1833 al 13 de febrero de 1834 y del 13 de febrero al 12 de marzo de 1834. Fiel a su convicción institucionalista, se expatrió a Chile cuando el mariscal José de la Ribagüero realizó el motín de Balconcillo, retornando en 1825 luego de la batalla de Ayacucho que sellara la independencia del Perú. No obstante, regresó a Chile desterrado por Bolívar en razón de su oposición a la dictadura, volviendo después de su caída. Fue preconizado arzobispo de Lima por el Papa Gregorio XVI, ejerció la más alta dignidad eclesiástica del Perú hasta su fallecimiento. Francisco Javier de Luna Pizarro fue el mentor de la Constitución Política de 1823, 1828 y 1834. Francisco Javier de Luna Pizarro fue el mentor de la Constitución Política de 1834.